La maestría en Antropología Social es un posgrado que se orienta a la formación de investigadores expertos en temas relacionados a la interpretación de las dinámicas y procesos socioculturales, económicos y políticos de las sociedades contemporáneas. Es de modalidad escolarizada presencial con un plan de estudios de cuatro semestres que exige dedicación de tiempo completo y cuenta con acreditación del Programa Nacional de Postgrados de Calidad PNPC de CONACYT, además de ofrecer a los alumnos la posibilidad de movilidad para estudios de campo. El objetivo de la maestría es que el alumno se forme como un investigador capaz de generar nuevos conocimientos teóricos, metodológicos y temáticos requeridos para la antropología. Para ello, se cuenta con tres líneas generadoras de aplicación del conocimiento que consisten en 1. Sistemas rituales, míticos y estéticos. Considera las prácticas rituales, referentes míticos y procesos de creación artística involucrados. 2. Sistemas agrarios, propiedad y trabajo. Comprende los procesos y dinámicas de diferenciación, género, trabajo, organización, explotación, resistencias, movilidades humanas y alternativas en zonas rurales. 3. Sistemas ambientales y el proceso salud-enfermedad. Discute la relación cultura-naturaleza desde el desarrollo, agencia humana, prácticas discursivas y el conocimiento y poder. Si estás interesado en estudiar esta maestría, consulta la convocatoria completa en nuestra página web www.colsan.edu.mx. El Colegio de San Luis, CONACYT. CONACYT.